Toda una bomba de tiempo es en Mercado Central y Modelo, cables eléctricos expuestos a la interperie de los accesos de entrada y salida, techos de madera propensas a colapsarse, rejías en cada pasadizo impidiendo el libre tránsito, entre otros. Estas duras observaciones fueron indiscutibles para la clausura de este centro de abasto. Con el tiempo se está demostrando que la idea era con todo por igual, que era lo que siempre se estaba cuestionando, y era cuestión de tiempo lo que yo les decía, no se puede hacer todo a la vez y nosotros como Fiscalía y la Municipalidad que también está realizando las clausuras, se está pudiendo observar que a todos se les está dando el mismo trato y se está clausurando los que no cumplen con las normas. ¿Hay plazos de repente a seguir que ellos tienen o depende ya de...? Claro, en todos los casos son subsanables, siempre y cuando levanten las observaciones que se le han señalado. Puntualmente vías de evacuación libres. Todo lo que es vía pública tiene que respetarse y no debe haber ningún tipo de estructura metálica o techo. Tiene que haber extintores en cada puesto. El sistema eléctrico no puede ser cableado mellizo, tiene que ser un cable normal. Las vías de los puestos no pueden salir del límite que se ha establecido con su frontera, puesto que estarían también obstaculizando. En el recorrido también estuvo presente el eterno dirigente Juan Caldas, que poco o nada ha hecho en sus 10 años de gestión para poder levantar las observaciones. Ya depende de los comerciantes el levantar la misma. Mientras tanto, el centro de abasto seguirá cerrado. Tiene 10 años sin el carro, señor Caldas y no puede levantar las observaciones. En el tema de infraestructura, en el mercado central y modelo, es insubsanable. ¿Cómo se va a hacer con ese tema? En el tema de infraestructura, es el único tema que no va a poder subsanar, pero de cierta manera, como le estaba señalando, si se reduce prudencialmente ese riesgo que, por ejemplo, existe al tener cableado mellizo y todas las vías de evacuación despejadas, la municipalidad en su momento evaluará si le puede dar un plazo adicional para que puedan cumplir con la observación o, en todo caso, retirarse a otro lugar. Eso ya es un tema que se tendrá que evaluar, pero siempre y cuando se hayan levantado todas las observaciones, porque también pueden haber acá algunos tipos de modificaciones estructurales que puedan, de cierta manera, dar una seguridad por un mes, dos meses, podría ser. ¿Cuándo vendríamos a hacer una revaluación? La revaluación se basa cuando la administración del mercado lo solicita y le hemos dicho que lo solicite cuando ya han cumplido, porque no lo va a solicitar cuando esté a media cumplimiento, tiene que estar cumplido en la totalidad, puesto que de una manera excepcional a todos, casi todas las galerías, mercados, se le están levantando las observaciones, pero siempre y cuando hayan reducido al mínimo el riesgo, esto es extintores, vías de evacuación, el sistema eléctrico, entre otros que ya les he señalado. Gracias. 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 Gracias.